Aquí nos encontramos en la casona cultural Aquila en Azoa, donde se presentó una octavita de carnaval, con presencia negra en América. Un ensamble maravilloso que nos trajo el cablixo y el carnaval del Callao, aquí a este centro cultural. Y aquí tenemos a la directora general de esta maravillosa agrupación, Taina Ortegano, que nos va a estar hablando un poco sobre esta increíble presentación aquí en este centro cultural. Maestra, bienvenida. Gracias. Bueno, encantados de estar en esta maravillosa casona cultural Aquila en Azoa, centro emblemático donde se concentra la cultura. Hoy hemos presentado, hemos hecho un viaje por el Callao, por el Cerro de los Molinos, hemos cruzado el Yuruari, recordando a hombres y mujeres como Kenton, como Isidora Agnes, como Lourdes Basanta, como Clotilde Billing, a quien rendimos tributo por toda su enseñanza, todo su legado, todo su aprendizaje. Siendo el carnaval del Callao patrimonio cultural reconocido ante la UNESCO, no nos queda más que rendir tributo de la mejor forma, que es interpretando todos esos calixos, como lo hemos hecho hoy, como lo ha disfrutado la gente, hemos quedado encantadísimos de que estos espacios se llenaron de calixos tradicionales, de los trajes, de las alegorías, de la participación colectiva, porque la fiesta del carnaval, como lo hemos hecho hoy en la octavita, en el marco de la octavita, es una fiesta colectiva, es una fiesta colectiva del ciclo festivo tradicional en el mundo, porque además el carnaval es una fiesta reconocida a nivel mundial, pero que en Venezuela tiene sus características propias y viniendo del Callao con su música, con sus cantos, con todas sus anécdotas, como lo hemos hecho hoy, que ha sido un concierto didáctico, de modo a que la gente conozca de los sabores, de los colores, de la música, de todas esas cosas lindas que pudimos hacer el día de hoy. Háblenos cómo se originó este grupo, esta agrupación que nos trasladó al Calipso del Callao y al carnaval del Callao en nuestra Casona Cultural Aquilena Soba, este ensamble. Bueno, esta agrupación nace en la parroquia San Agustín, como estábamos todos muchachos, como un grupo de aguinaldo, con una maestra patrimonio, que fue mi madre, la maestra María Rodríguez de Ortegano, comenzamos todos cantando aguinaldo, luego nos fuimos a estudiar y nos fuimos entonces encontrando con mucha gente, con el sentimiento común, haciendo géneros donde hubo pueblos esclavizados en América, pero además haciendo polifonía indígena, haciendo diferentes géneros, venezolanos, latinoamericanos, caribeños y también universal, pues cantó de nuestra madre África y otras latitudes. Este trabajo, bueno, es una agrupación que data más de 40 años, porque nace en el año 1964 en la parroquia San Agustín y actualmente, por supuesto, tiene integrantes de diferentes puntos de la ciudad de Caracas, pero este trabajo del Calixto, que fue un aprendizaje de trabajar muchos años con Cleotilde Stapleton, Maxman de Billing, fuimos con ella al Callao, estuvimos con Lourdes Basante en su casa, aprendiendo no solamente en la letra y la música, aprendiendo y sintiendo con el alma toda la espiritualidad de estos cantos, de caminar en las comparsas, de llevar esta música inclusive a todo el país y fuera de Venezuela, a Cleotilde o a la maestra Cleota, a Lourdes Basanta, a la maestra Lulú, a Kenton, a Miguelina, a Melcar, que también hermana de Cleotilde, que nos ayudó muchísimo con el baile. Bueno, hoy nos toca a nosotros todo ese legado, todo ese aprendizaje que ellos nos dieron, transmitirlo y transmitirlo de la forma correcta, patrimonial, conservando esa raíz, ese arraigo además, transmitiendo no solamente el canto, la música, sino el sentimiento y ese arraigo de su pueblo, de su estado, de su tierra guayanesa. Además que el Calipso del Callao es muy representativo de Venezuela, igual que el carnaval, y llevar esta tradición y patrimonio cultural de Venezuela de verdad es todo un honor, y también todo un honor para quien tiene el honor de presenciarla dentro del Callao o fuera del mismo. Y de verdad, maestra, quiero decirle que hace un excelente trabajo representando esta manifestación, y quiero que me hable si este ensamble, que es un ícono también de la cultura popular venezolana, por el rescate de esta manifestación y la preservación de esta manifestación cultural, ¿cómo hacen para generar los semilleros de la patria? Nosotros en la comunidad de San Agustín y en la comunidad de San Pedro tenemos una escuela itinerante, no solamente del Calipso, sino de diferentes géneros venezolanos y además compositores locales que están emergiendo ahorita, que están haciendo un trabajo muy interesante. Entonces, estos niños y estos jóvenes cantan diferentes géneros que corresponden a lo que nosotros llamamos calendario productivo o a todo el ciclo festivo venezolano. La intención es que, bueno, que ellos, de allí de ese semillero, muchos les tocará transmitir después esos saberes, serán los maestros, serán los cultores, ya muchos de ellos orientan inclusive a sus compañeros más pequeños, y esa es la intención. En el caso del aguinaldo tradicional, es el aguinaldo que aprendimos de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nuestros compositores. De hecho, una de nuestras tesis doctorales dentro de la agrupación, que es el aguinaldo tradicional venezolano, que va acompañado luego de la fiesta decembrina, viene el carnaval, tiene toda una continuidad y ahí se está haciendo un trabajo bien interesante de dar a conocer ese patrimonio local, regional, nacional y así expandiéndose lo que somos los venezolanos en el mundo. Entonces, eso es importante porque nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros, por ejemplo, en el concierto de hoy pudimos ver que quienes fueron niños cuando nosotros comenzamos siendo muchachos, hoy forman parte, son integrantes de la agrupación. Entonces, eso te permite esa transmisión de esos saberes, esa transición generacional, le tenemos que dejar ese legado. O sea, nosotros, eso fue lo que aprendimos de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de nuestros maestros, y ahora nosotros de esa misma manera se lo transmitimos a nuestros niños y jóvenes y así de su vez, bueno, esa es la tarea, poder mantener esas tradiciones, esas expresiones que forman parte de la identidad de nuestro país, de nuestro pueblo. Maestra, díganos sus redes sociales y dónde podemos conseguirlos para poder disfrutar de sus actividades y dónde podemos inscribirnos en este ensamble para poder aprender más sobre nuestra idiosincrasia venezolana. En Instagram nos pueden conseguir como ensamble de presencianegra, arroba presencianegra en América, en nuestra página de Facebook también, presencianegra en América, Tania, ensamble también en Instagram, y quienes estén interesados en aprender tanto la pronunciación como la ejecución, la interpretación de todos estos cantos y de muchos otros que nosotros impartimos en nuestra escuela de tradiciones de presencianegra en América, también pueden llamarnos al 0412-566-1713. Y además aprovechar esta oportunidad para agradecer a todo el equipo que acompaña el ensamble de presencianegra en América, que son educadores, formadores, maestros pueblos, cultores, investigadores que han venido trabajando por muchos años y que Dios nos permita, nos dé vida y salud, mucho bienestar para seguir adelante. Así es, de verdad maestras, muchísimas gracias por aceptar la invitación, felicitaciones por la presentación del día de hoy y ustedes acompáñenme a seguir disfrutando de las actividades realizadas en nuestra casona cultural Aquiles Nazoa. Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes también por este trabajo que hacen a través de las redes. Dios los bendiga siempre. Amén y de verdad muchas gracias.